Hostia puta, ¿cómo fue el proceso de selección para la pelea? Yo la verdad que justo me estaba preparando para otra pelea y me lo propusieron mis entrenadores. Lo que pasa es que estábamos centrados en la única pelea que hice, que peleaba en Barcelona. Y me lo propusieron mis entrenadores y dije, no tardé ni un segundo en contestar que sí, dije, una guerra dos contra dos que nadie lo ha hecho, con todo, vamos con lo que sea. Pero quiero decir, ¿vosotros contactasteis con Jordi o Jordi contactó con... Contactaron con mis entrenadores, pero sería el círculo de Jordi los que organizan todo eso, porque Jordi luego tiene a gente cabal y gente que organiza todo eso. Yo a Jordi no le conocía hasta el día de la entrevista, ya me habían hecho entrevistas antes, pues todo el equipo de producción y eso. Contactaron con mis entrenadores y mis entrenadores pues eligieron a gente de gimnasio, la verdad que somos un montón, porque les dijeron que teníamos que tener menos de, no sé si eran dos o tres peleas amateur, ¿sabes? Como que eran chicos que todavía no estuvieron mucho. Sí, con cierto nivel, pero que tampoco fueran profesionales. Exacto. ¿Y cómo es todo por dentro la organización? La verdad que te da mucha impresión, porque a ver, yo estaba acostumbrado a verlo por la tele, por YouTube, porque justo el año anterior, que fue la primera, lo estuve viendo en mi casa con mi chica y dos amigos y decía, joder, macho, qué sensación, imagínate estar ahí. Y era, no había tanta gente como ahora, pero cuando vas allí al Tarraco Arena ese que es, lo ves porque es grande desde fuera, luego vas ahí, la entrevista, es como una película casi, por así decirlo, y luego una vez que te subes a la joven a pegarte, yo lo vi como una película de estas de peleas que graban desde dentro, pues igual. Sí, sí, todo el club de la lucha, tío. Igual, como grabando dentro, lo ves ahí como una película y cuando sales sobre todo y todo el público ahí, vamos chiqui, fue una sensación de la mejor de mi vida, inolvidable. Claro, tú en ese momento tenías la adrenalina full, me imagino, pero... Yo cuando finalicé así... Sí, pero digo, en el momento de la entrada, por ejemplo, espectadores, que había 8000, 8000, 8000. Claro, tú en esos momentos, ¿cómo te sentías? ¿Tenías nervios o estabas...? Yo sinceramente, por dentro estaba un poco nervioso, por dentro estaba... Es una locura de pelea, pero estaba un poco nerviosa, pero sabía que podíamos hacer muy buen trabajo y que tenía muchas papeletas para ganar, que tampoco... Que puede ser una locura, porque cualquier combate es una locura y un 2 contra 2 mucho más, pero estaba confiado, estaba muy confiado, tenía muy buena vibra, la verdad que ese día estaba... Algo me decía adentro que iba a ser una buena actuación, sinceramente. Y, por ejemplo, ¿estás preparado para una derrota? Si hubieses perdido, imagínate, un caufeo delante de 8000 personas, millones de reproducciones, ¿cómo...? ¿Eso te lo planteas en algún momento? Sinceramente no me lo planteas en ningún momento, pero es algo que puede pasar, lo que nos dedicamos a estas cosas... ¿Cómo lo gestionas? Es algo que te puede pasar igual, es que lo tienes que gestionar, recuperarte lo antes posible y volver a pegarte lo antes posible. Es que un caufeo, tío, ¿verdad? Sobre todo que no te deje mal de nada, ¿sabes? Que no te haga una lesión gorda o que te quede jodido. Si es un cao del momento que te despiertas, pues bueno, pues ya está. Ha gastado un tiempo sin pelear ni nada e intentar recuperarte rápido. Pero sí, a ver, sobre todo porque hubiera tenido mucha repercusión en tu contra, en este caso. Claro, tío. Te vería todo el mundo por el que le han hecho el caos, pero bueno, que son cosas que pasan, ¿eh? Que lo que hacemos estos deportes te puede pasar. Yo creo que sería interesante trabajarlo antes de que ocurra, ¿no? Trabajarlo a nivel mental, decir... Sí, lo que pasa es que yo creo que eso nunca lo termina de trabajar hasta que no te pasa. ¿Hasta qué pasa, no? Igual que también te imaginas la victoria y la derrota, pero tampoco tú antes de la pelea te imaginas 20.000 situaciones que te pueden pasar. 20.000 maneras que puede pasar una cosa, otra, otra. Pero que sinceramente son solo pensamientos. Hasta que estás ahí y no ves lo que pasa, no sabes. No sabes cómo puedes actuar. Claro, porque yo me imagino que tú antes de la pelea la recreas visualmente. Puh, recreas 20.000 situaciones. Como te he dicho, que soñé que finalicé al tío este, al pelirrojo, que es como se llama. ¿Se pareció luego a alguna recreación que hiciste? Solo que le finalizaba con mata león, pero como era un sueño, luego me desperté que no me acordaba mucho, que me desperté, pero le finalicé con mata león. Eso era de lo que me acordaba, y mira.